Aprovechamos las vacaciones de los niños allá en Nueva York A todos los niños que están en vacaciones están acompañando esta devoción al niño de Praga Ya que el niño es tan milagroso de todos los coterráneos de nuestros amigos ecuatorianos que viajaron hasta los Estados Unidos Si, el 80% de los que estamos presentes somos residentes en los Estados Unidos Casi la mayor parte somos de San Vicente ya que el Prioce es de San Vicente Y la devoción ha sido buena a nivel de todos los alrededores de Girón ¿Ahorita qué es lo que está haciendo? ¿De qué está disfrazado? Ahorita estoy por la mayoral la última vez ¿Está de vacaciones aquí en Ecuador? Sí ¿Qué le parece esta fiesta? Bien, bien Porque hay esta música, comida, mayorales y festivales ¿Esto allá en Estados Unidos se ha visto? Nunca ¿Le gustan estas tradiciones de acá de Ecuador? Sí, me encanta A este niño se le hace como tres años atrás para poder uno cumplir la misión, la promesa que uno hace Niño de Praga, sí Eso ha sido por el motivo de que yo reunir a mi familia, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, todo en especial Y luego las amistades ¿Es exactamente la festividad como la que se pasa en diciembre? ¿No falta ningún elemento? No Año corrido recauda el niño para los niños pobres para el 24 de diciembre en el Monayalto ¿Cómo es eso? El niño recorre qué lugares nomás Como ser, hoy regresa a la misma hora que ahí recogí A la misma hora Entonces está esperando el otro prioste para llevar O sea, él pasa año corrido Todos los días O sea, la imagen no es imagen que pasa en la iglesia de Girón No, no, es de Monayalto Cómo ve la participación de la gente y todo aquello Una bendición Algo muy bonito Algo... me siento muy ilusionada Al mirar de estar en medio de tantas amistades Cada uno de nosotros No solo por nosotros, sino por todo Girón y el mundo entero Y el barrio San Vicente Como decir, que el niñito nos traiga... Que en vez del odio nos traiga paz, amor Que eso se convierta Que él venga con muchas bendiciones aquí Y todo sea felicidad Y nos amemos del prójimo del uno al otro Para varias personas nos ha resultado medio... O sea, fuera de lo común En agosto, en la fiesta del niño Y con todos los elementos Pienso que para Dios no hay exactamente fecha Sino porque la vida no la tenemos comprado Porque de un momento al otro uno está aquí Mañana no sabemos Yo pienso que fue algo muy bonito en esta fecha Para mi madre en especial Estar aquí ¿Son las del extranjero bastantes? La mitad de gente viene de allá Y venimos a dar gracias a Dios Porque sin Él no somos nada Gracias a Él tenemos manos, pies Podemos trabajar Y mire dónde estamos Gracias al divino niñito